¡Ey! Buenas a todos mis pequeños cazadores, volvemos de nuevo a mi canal y esta vez os voy a aconsejar cómo matar más rápidamente al Yangaruga, tanto de nivel bajo como de nivel alto. Y en primer lugar tenéis que tener en cuenta estos apuntes que los cogí yo de mi propia cabecita. Sus resistencias son el fuego y el trueno, los tiene más dos. Su debilidad es el dragón, el agua y el hielo. Básicamente no tiene resistencias a ello, lo tiene a cero, no lo tiene a negativo, pero podemos utilizarlo en su contra. El agua le afecta bastante en su cabeza. Sus habilidades, gracias a su cola, tiene veneno y gracias a su pico tiene stun. Si nos golpean muchas veces podemos llegar a amararnos. Eso nos pasa básicamente con casi todos los quibens. Lo que se le puede romper pueden ser las alas, el pico y la cola. Se le puede cortar la cola, se le puede estropear el pico y se le puede estropear las alas. Recordad que este Yangaruga lanza bolas de fuego y su comportamiento es igual que la del Rathien y el Rathalos. Es más parecido a ellos que al mismísimo Yangkutku. Así que ahora vamos a ir empezando con las preguntas más importantes y a ver qué os parece. ¿Qué armas son mejores para matar al Yangaruga? En primer lugar, para responder a esta pregunta tendríamos que saber los tres tipos de ataques que hay. Que son de impacto, corte y a distancia. Para ser más claros, los de impacto son los que se están viendo ahora mismo en el vídeo. Que son como martillos y cuernos de batalla. No sé si las lanzas también, pero no las he utilizado contra él. Los de corte, obviamente son las duales, las espadas, cualquier tipo de espada, cosas así. Y la distancia, pues es obvia. La artillería de toda la vida. En otras palabras, lo que mejor le conviene para matar a este bicho son ataques de corte. ¿Vale? Le afectan mucho más, sobre todo en la cabeza y en la parte baja de la cola. Se dividen en dos partes. Los ataques a distancia no convienen para nada. No le hacen mucho daño, así que omitid esa parte. Omitid la parte de intentar utilizar ataques a distancia. Aunque si vais en grupo, podréis hacerlo bastante bien. Por otra parte, los ataques de impacto, como son los martillos y lo demás. Pueden ser bastante útiles a la hora de esquivar y poco más. La verdad es que hacen mucho daño y es muy conveniente también utilizarlo. Pero obviamente hay que centrarse más en el pecho y en la cabeza y no en la cola. Pero eso es una desventaja que ya se comentará en otro momento. ¿Qué objetos podemos usar? Para responder esta pregunta, al igual que lo anterior, hay que saber en qué momento en el que hay que usar los objetos. Si no, no tienen ningún valor. Por ejemplo, hay objetos que no se deben utilizar en este momento de batalla o en cualquier otro, por ejemplo, la bomba sónica. La bomba sónica no le afecta al Jan Garuga, así que es una tontería gastarse materiales o gastarse dinero en comprarse bombas sónicas que no te van a servir para nada para enfrentarte a este bicho. Por otra parte, no se necesitan momentos especiales para utilizar un antídoto o pociones. Esas son cosas que siempre tienen que venirte bien. Por otra parte, las trampas de escollo y las trampas de choque se utilizan en casos especiales ya cuando el monstruo está suficientemente debilitado como para darle igual si tirarse en una de esas trampas o no. Así que chicos, si vais a intentar cazarlo, recordad que tiene que estar lo suficientemente débil. A diferencia de este, del nivel 4 que estáis viendo en pantalla, el de nivel superior se centrará más en vosotros que en cualquier trampa o cualquier cosa. Por desgracia, ese monstruo no demuestra debilidades, así que tenéis que tener cuidado al menos la primera vez que os enfrentéis a él, ya que normalmente las primeras veces nunca van a demostrar sus debilidades hasta más tarde. ¡Curiosidades! Como pariente cercano del Yankutkut, el Yankaruga se encuentra en los mismos lugares, como zonas templadas y selvas. Sin embargo, es un monstruo solitario y muy territorial, atacando a cualquier intruso que se acerque, en especial al Yankutkut. El Yankaruga posee una mayor vitalidad y una buena defensa gracias a su concha, es capaz de rugir y su poderoso aliento de fuego le permite escupir mayores bolas de fuego. Además de esto, el Yankaruga almacena veneno en su cola, pudiendo envenenar de la misma forma que hace la Ration, con el golpe de colaginatorio. Debido a su mal temperamento, se enfada con facilidad y además no le afectan las bombas sónicas. Es también un Weaver inteligente y astuto, por lo que no caerá en las trampas de Escollo. Además, que también es el único monstruo que es capaz de perseguir al cazador en vez de ser al contrario.